El país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Vilela, Teniente General, Comandante General del Ejército. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no podemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rodamos a ustedes, les rodamos a ustedes, con nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor, con nuestra última esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!